Y la siguiente es una triste noticia, pues a pesar de los esfuerzos por lograr su recuperación, el suboficial de Primera, quien cayera gravemente herido tras dispararse accidentalmente con un fusil AKM, falleció. Sus restos se velan en la funeraria Santa Rosa, en compañía de sus familiares y compañeros. Solía ganar sus batallas como agente antidrogas, pero la muerte terminó venciéndolo. El suboficial de Primera, Ricardo Pimentel Palomino, falleció tras permanecer varias horas en coma, luego que una bala de fusil AKM lo impactara accidentalmente, mientras almacenaba el armamento de su unidad en la armería de la Divandro. Las horas de espera se trasladaron del hospital hacia la morgue de Huancayo, donde fue realizada la necropsia de ley. Colegas y familiares esperaron el féretro. Horas más tarde, el cuerpo de la gente, que sus colegas más cercanos llamaban cariñosamente Pimienta, fue llevado hacia la cuadra 4 del Girón Jorge Chávez, en el tambo, para ser velado. Sus restos serán enterrados en el cementerio Esperanza Eterna.